En las playas este verano hemos visto enfermeras y due. Pero, ¿saben los ciudadanos qué significan estas siglas? Un due, ni idea. Ni idea. Un due, no. Un due, ¿qué es un due? Pues un due es un diplomado universitario en enfermería. Por supuesto, los propios profesionales sí conocen su significado. Diplomado universitario en enfermería, claro. Por tanto, para el ciudadano, ¿cuál sería la mejor denominación? Que confunde un poco. Da a pensar que son dos cosas diferentes. Siempre y cuando se sepa lo que quiera decir due, pienso que dará lo mismo, decir due que enfermero. Y oficialmente, ¿cómo debe llamarse a una enfermera en el ejercicio de la profesión? La gente lo que no diferencia es título de profesión. Y son dos cosas distintas. El título está legislado por unas leyes, unas normativas, unas directrices, y la profesión por otras. Por lo tanto, el título sería diplomado, sería ATS en su momento, practicante anteriormente y ahora grado. Pero la profesión, en el momento que uno ejercita la profesión, es enfermero. Que es lo que dice la ley del 2003 de ordenación de las profesiones sanitarias. Por lo tanto, la denominación correcta para ejercicio de la profesión es enfermero. El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOBA, quiere institucionalizar la denominación de enfermera-enfermero en el sistema sanitario autonómico y evitar así confusión con otras denominaciones ya obsoletas, como practicante, ATS o due.